Para mí Santa Elena representa la tranquilidad, la paz y si tuviera que explicarle a alguien para mí cómo se siente Santa Elena si no lo conocieran les diría que es como cuando está haciendo demasiado calor y te pasa un aire que te refresca totalmente y como que te hace sentir más tranquilo así se lo diría a alguien. Mi llegada a la red fue gracias a mi abuela cuando estaba más pequeña ella me llevaba a los conciertos que hacían de la banda de aquí de la escuela y también de otras agrupaciones de la red y pues ya cuando tuve como la edad mínima para poder ingresar al programa me inscribieron y comencé. La flauta para mí ha representado un camino lleno de cosas bonitas pero también de algunos obstáculos que se han podido superar y cuando yo toco la flauta siento que estoy en mi propio mundo y que muchas veces he logrado salir de preocupaciones y de cosas que a veces no me dejan estar tranquila y cuando estoy tocando flauta estoy en un mundo totalmente distinto, alejado de todo eso que en algún momento pues como que me perturba la paz. Yo creo que me quedo corta a la hora de expresar todo lo que he podido aprender en la red y más allá de lo musical que ha sido muchísimo he aprendido un montón de cosas la perseverancia que es algo demasiado importante, el respeto yo he aprendido a ser demasiado respetuosa he conocido un montón de personas que me han aportado tanto que yo siento que si no hubiera entrado a la red no sería la persona que soy en este momento no pensaría como pienso ni sería, ni tendría las metas que en este momento pues me he propuesto.